Atención a todas las radioemisoras y canales de televisión del país. Dentro de 30 segundos, sirvanse a integrar Red Nacional de Radio y Televisión. Red Nacional de Radio. A través de una Red Nacional de Radio y Televisión transmite la División de Comunicación Social. A continuación, se dirige al país Su Excelencia el Presidente de la República. Por una Red Nacional de Radio y Televisión transmitió la División de Comunicación Social. Las radioemisoras y canales de televisión pueden continuar ahora con sus programas en forma separada. Buenas tardes.